Música Música ¿Qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos una vez más con este hermoso canto de cientos de personas entonando canciones de Víctor Jara en coro al frente del Palacio de la Moneda en Chile. Iniciamos esta edición de Somos del día de hoy, arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Vamos a invitarlos de inmediato a revisar lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Dos réplicas de alta tecnología de estatuas asirias se exhiben en la Universidad de Mosul en Irak. En Chile varios actores se pronuncian en contra de las políticas neoliberales impuestas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Además tendremos como invitado al filósofo boliviano Juan José Bautista, quien nos hablará de la cuarta edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial. Esto y mucho más hoy en Somos. Aparte de lo que estaremos revisando en Somos el día de hoy, muchas reacciones de artistas, de cultores, de cantantes, músicos y actores desde Chile por las reacciones del gobierno a la represión o mejor dicho a las protestas que han estado llevando a cabo los ciudadanos en Chile. Arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Hacemos una breve pausa y volvemos para contarles del acontecer cultural de hoy en Somos. Estamos de regreso en Somos. Iniciamos nuestro recorrido cultural. En esta edición, Irak presenta dos réplicas de alta tecnología de estatuas asirias icónicas de la Universidad de Mosul. Como se puede notar, el fundador Adam Lowy de la fundación española Factum creó las copias de la réplica de Lamassu, una estatua masiva del toro alado con rostro humano que se encuentra en la entrada de la Universidad de Mosul. La historia de esta estatua masiva había adornado una sala del trono real en la antigua ciudad de Nimur durante siglos. Y una tarde se exhibió en el Museo Mosul, pero los yihadistas destruyeron los originales después que barrieron el norte de Irak en el año 2014. Por esta razón, las tropas iraquíes recapturaron Mosul a mediados del 2017. El museo ha permanecido cerrado y el Lamassu en ruinas. Pero Lowy reconstruyó esta estatua, Lamassu, que tiene como significado que la cabeza simboliza la sabiduría, la velocidad de las alas y el cuerpo. Una mezcla de un toro y un león que representan la fuerza. Seguimos con información en Somos. Les contamos en este caso acerca de Cuba también en la inauguración del XIV Congreso Iberoamericano de Pensamiento con el propósito de reflexionar sobre la herencia caribeña y la cultura en estos tiempos actuales. Contará así con la participación de más de 200 personas de diferentes naciones, entre ellas México, El Salvador, Italia, Estados Unidos y Costa Rica, que se inscribieron para participar en la cita hasta el próximo 27 de octubre. En este congreso se tocarán temas sobre el pensamiento social e identidad, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, políticas además públicas contra la desigualdad y la violencia de género en toda América Latina, patrimonio cultural y la contribución del turismo al desarrollo local sostenible de las comunidades cubanas. De igual manera se hablará sobre la gestión de organizaciones cooperativas, procesos artísticos, identidad musical, lenguas, integración cultural y tradiciones, entre otros temas. Una de las conferencias más esperadas de este evento es la del embajador de Trinidad y Tobago en este país, quien reflexionará en torno a la cultura como motor impulsor en las relaciones diplomáticas del Caribe y América Latina. Además contará con agrupaciones artísticas diversas que actuarán en plazas públicas de la provincia y también servirá de escenario para un homenaje a la comunidad de naturales y descendientes de origen canario en Cuba. Así las cosas entonces en la mayor de las Antillas en el ámbito cultural. Vamos ahora a Venezuela. Comienza la tercera Bienal del Sur este viernes, Pueblos en Resistencia, así se llama, en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, a unos 450 kilómetros al sureste de la capital y el país invitado es nada más y nada menos que Bolivia. La hija peredilecta de Libertador, como llaman los venezolanos a la nación andina, participa en la muestra con las obras de los artistas Carla Espinoza y José Vallivian y presentará de forma paralela la exhibición Un Mar para Bolivia, con obras pictóricas relacionadas con este reclamo histórico por recuperar su costa hacia el Océano Pacífico. Los asistentes podrán apreciar además muestras de diversas ramas del arte para mostrar cómo la creación boliviana reverdece en los tiempos de revolución por y para el pueblo. A este encuentro con la cultura latinoamericana asisten más de 80 creadores de 19 países. Luego de su muestra inaugural en Ciudad Bolívar, esta exhibición recorrerá museos de toda Venezuela. Venezuela y Telesur estará allí para contarles más detalles acerca de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Seguimos en Venezuela, RIN de tributo a la Amazonía con el proyecto coreográfico Naturalia a partir del 12 y 13 de noviembre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en la capital venezolana. Para este evento Rafael González, el coreógrafo, maestro de danza contemporánea y director de la obra, informó que un equipo conformado por cuatro bailarines, los productores Ronnie Sturis y Humberto de Jesús y además el artista plástico Robert Cárdenas presentarán la pieza que cautivará al público. Naturalia es un proyecto coreográfico que une las artes plásticas y la danza para brindar un aporte a la profundización de los valores morales, estéticos, espirituales y ecológicos en función de un mejor desarrollo cultural, artístico y ciudadano. También para culminar, el equipo de Naturalia viene o tiene previsto presentar el tributo a la Amazonía en el Centro Cultural Tiuna del Fuerte de la zona del Valle, en zonas como Propatria, Caricuao y Petare de la ciudad capital. Esto entonces se estará desarrollando en la capital venezolana, aportes por la Amazonía. Nos vamos ahora a contarles acerca de Guatemala. Se realizó un acto privado en el Palacio Nacional de la Cultura donde se hizo entrega a Luis Eduardo Rivera el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2019. Este premio incluye una medalla de oro, dinero en efectivo, un diploma y la publicación de una obra a elección del homenajeado por parte de la Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes. La obra de Rivera estará a la venta en la última semana de octubre y se titula Pasado en Blanco. Esta es una serie de cuentos y de relatos en una edición de mil ejemplares. Además, el escritor comentó que una parte del premio sería donado al proyecto Luis de León, ubicada en Zacatepecés y que cuenta con una academia comunitaria de arte, una biblioteca y una casa-museo. Esto ocurre en Guatemala. Vamos al aire, mejor dicho, vamos a Chile. Allí vamos a estar contando lo que ocurre, el ambiente que se vive con las protestas continuas desde hace varios días en este país suramericano. Continúan estas protestas en contra de las políticas neoliberales impuestas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. También actores y comunicadores se han manifestado con un video que busca interpelar a otros comunicadores para que no hagan alarde sobre la violencia que ha surgido en estos últimos días. Además, busca hacerle frente a las injusticias mediáticas que vive el país suramericano. Chile se pronuncia en colectivos de músicos y actores. Siguen dando su opinión y rechazando las políticas del gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a hablar. En octubre de 2019, miles de chilenas y chilenos cansados de 30 años de abusos llenaron las calles de todo el país con manifestaciones y protestas. El presidente Piñera decidió declarar estado de emergencia y sacar a las fuerzas armadas a la calle, provocando una violencia brutal que ha dejado a miles de personas detenidas, cientos de chilenos seguidos a bala y decenas de muertos. Una de las principales críticas de la población ha estado en el manejo que han tenido los medios de comunicación en la presente crisis. Soy Yanina Frutero y yo no estoy en guerra. Soy Héctor Morales, actor vivo y trabajo en este país y yo no estoy en guerra. Mi nombre es Paulina Moreno y yo no estoy en guerra. Soy Luis Dubó y no estoy en guerra. Este video es para ti, que trabajas en comunicaciones y estás presente en el día a día de todos los chilenos. Va para todos los que omiten la lucha pacífica por la dignidad y solamente le dan pantalla al caos para generar miedo una vez más. Cuestionen la información que estamos recibiendo. Esto que está pasando en nuestro país no puede continuar. Omitir información también es mentir. Hoy en día tenemos cámaras en los celulares y es muy fácil darnos cuenta de los montajes que están ocurriendo. ¿Por qué replicar la información que nos entregan las fuerzas de orden y seguridad? Hemos vivido varios montajes, como el caso Catrillanca. Si ya nos engañaron con el montaje asqueroso de la operación Huracán. Si vivimos la corrupción generalizada con el Milico Gay y el Paco Gay. Y no queremos más mentiras. Tú también eres responsable por lo que está sucediendo hoy. Hazte cargo. ¿Por qué se quemaron las estaciones de metro si ya estaban resguardadas? ¿Alguien investigó las micros que aparecieron quemadas en el centro? ¿Micros que estaban dadas de baja? ¿Cómo es posible que le des más importancia a la quema de supermercados que a la gente baleada y asesinada en las manifestaciones? No se están matando. ¿Cómo es posible que las fuerzas del orden público estén disparando contra su propio pueblo que se defiende con cucharas y sartenes? ¿Cómo es posible? Un gran poder, que es el que tiene, requiere una gran responsabilidad. Debemos buscar la verdad, la verdadera verdad y compartirla. No nos dividan. No hagan que nos peleemos entre nosotros. Cuidémonos. Nosotros no estamos en guerra. Nosotros no tenemos armas. Ellos sí las tienen. Cuida a tu gente. No estamos en guerra. Estamos de regreso en Somos y le contamos acerca de la cuarta edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial que se lleva a cabo en Caracas, Venezuela hasta este viernes, hasta hoy. La construcción de un nuevo modelo civilizatorio es un tema central de este encuentro filosófico que reúne a intelectuales de varios países y, por supuesto, público en general. Veamos los detalles en la siguiente historia. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos ha sido sede de la cuarta edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, evento que sirve de plataforma para que pensadores, intelectuales y académicos analicen y reflexionen sobre la construcción de otro modelo civilizatorio en el que los pueblos originarios son columna vertebral. Descolonizarnos es un proceso que en toda América Latina o Abiyayala es importantísimo porque las independencias de nuestros países no lograron hacer un proceso de descolonización. Acá no hay un postcolonial en toda América Latina. Esto es un trabajo que lo han liderado los pueblos afrodescendientes e indígenas y por eso es importante que en países como Venezuela, que han echado a andar un proceso revolucionario desde mucho tiempo atrás y en varios países de Latinoamérica, este proceso de descolonización o los procesos anticoloniales formen parte de los proyectos revolucionarios. La integración de todos los sectores en la construcción de un nuevo modelo que respete la esencia de los pueblos es responsabilidad de todos. Es parte de la educación que se imparte y recibe en todos los niveles y una tarea también de la mujer. Es importante porque está empezando a develar que la apuesta civilizatoria moderna es una apuesta de muerte que además tiene como referente los patrones de dominación hacia un primer otro cercano en Occidente que son las mujeres. Entonces, por ejemplo, toda la cacería de brujas que se hizo en el siglo XV en Europa con dispositivos de dominación basados en el principio del aniquilamiento, luego fueron transferidos en el proceso colonial ya no solo a las mujeres sino a poblaciones enteras como las poblaciones amerindias. Por eso yo desde esta posición lo que planteo es que hay un proceso de feminización del indio, un proceso colonial que atraviesa el cruce entre racialización y feminización. Entonces, claro que es pertinente para entender los procesos de opresión de las mujeres racializadas hoy en día. En el evento, organizado por el Centro de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, participan Ramón Grosfoguel, de Puerto Rico, Karina Ochoa, de México, Juan José Bautista, de Bolivia, Oure Butorja, de Francia, Aura Cúmes, de Guatemala, y Javier García, de España. Encuentro que fomenta el compromiso de los jóvenes en la construcción de una nueva sociedad. La excusa histórica de la descolonización sirve y es vital para nosotros, la juventud que está territorializada frente a estos eventos en donde, bueno, nada, los humanos que resistimos los embates del capitalismo tardío en estas fronteras que nos toca como vivir, es de una importancia sustancial porque es la oportunidad de poder hacer un interrogatorio a la historia sobre eso que no conocemos, sobre ese pasado que está tan lejano, pero que sucedió en este territorio en otro tiempo. Poetas y cultores asisten a la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial, reiteran la importancia de un modelo educativo emancipador. Es considerable, entendiendo que es una labor y una tarea que tenemos que empeñarnos en llevar a cabo, que es la de describirnos, la de encontrarnos, la de emigrar hacia adentro, desde un punto de vista identitario, como alma, como pájaro, como seres que, más allá del pensamiento estrictamente cartesiano, lógico, etc., tengan que ver con una estructuración, pudiésemos decir, distinta. Es complicado, es complejo, hay todo un entramado que tiene que ver con un pensamiento lógico de colonial, que es donde está el maestro Dussel, y donde hay una serie de conceptos que conviven con ese pensamiento. La deconstrucción del pensamiento que por siglos ha dominado nuestros pueblos es un elemento imprescindible al rumbo hacia un nuevo modelo civilizatorio, lema principal de la Cuarta Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, que cada año se reúne en octubre en Caracas, capital venezolana. Estamos de vuelta en tan solo segundos para conversar con el señor Juan José Bautista, filósofo boliviano a propósito de la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial. Ya volvemos. Estamos de regreso en Somos Contentos el día de hoy por estar conversando con nuestro invitado especial, Juan José Bautista, filósofo boliviano, él es parte de la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial, el que se está desarrollando en Caracas, en el CELAR, en la capital venezolana. Este cuarto encuentro rinde tributo al pensamiento libre y a la creación de un nuevo modelo civilizatorio. Bienvenido, señor Juan José Bautista, a Somos. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Estamos contentos acá de hablar desde el ámbito cultural, la importancia del pensamiento descolonial. Hemos estado por siglos intentando la emancipación desde nuestros pueblos originarios. Hemos intentado de muchas maneras luchar contra un aparato fuerte que domina las masas a través de los medios de comunicación, de la cultura, de la música. En este caso, ¿cuán importante es desarrollar el pensamiento descolonial en Latinoamérica? Bueno, desde que han llegado acá los españoles, que empieza no solo el capitalismo y la modernidad, empieza un proceso de colonización de un tipo de cultura, empezando por la economía, por sobre muchas culturas, empezando por las amerindianas, que es toda la vía Ayala, todo el continente. Después de ello, inmediatamente es la esclavización, negación, transterritorialización de pueblos y pueblos afros de la África, traídos como esclavos a este continente y otros lugares. Inmediatamente, también, de modo paralelo, es la destrucción de todas las formas de vida rurales en Europa durante un proceso largo, más o menos 30 o 50 años, que se dio lo que se llama la Guerra de los Campesinos. Entonces, a todos es un proyecto, un proceso que desarrolla en primera instancia un tipo de economía, porque es para producir un tipo de riqueza que los europeos no tenían hasta entonces, y para que eso pueda tener posibilidad de desarrollo, tienen que producir su propio tipo de conocimiento. Entonces, cualquier tipo de historia de la cultura siempre va a mostrar que cualquier pueblo, cultura o civilización, para poder desarrollarse, tiene que producir todo su sistema de conocimiento, todo un aparato pedagógico que empieza desde, siempre decimos, desde la producción del alimento y se eleva hasta las formas más sofisticadas, digamos, como el ámbito de la ciencia, la filosofía y hasta la mística. Entonces, gracias a eso, es que un pueblo, cultura o civilización puede desarrollarse, de lo contrario, es imposible. Entonces, los europeos colonizadores, para poder desarrollarse, también tuvieron que producir su propio conocimiento. En este caso, la ciencia moderna y la filosofía moderna, la economía moderna, la política moderna, la cultura moderna, etc. Para poder producir eso, tuvieron que negar, rechazar, inferiorizar, racializar todos nuestros horizontes culturales e históricos, impedir sistemáticamente su desarrollo. Y esto empezó, primero, con la quema de nuestros textos sagrados, digamos, los grandes códices, hay cualquier cantidad de evidencia al respecto, que eran libros comparables a los de la Biblia, por decirlo así, milenares, con una sabiduría y contenida, no de siglos, sino de milenios primero. Y después de eso, la sistemática o el sistemático asesinato de nuestros grandes sabios, de nuestros grandes académicos, de nuestros grandes filósofos. Siempre comento esta noticia de que en las riberas del lago Titicaca hay varios pueblos cuyas iglesias tienen como cimiento los cráneos de grandes sabios Tramaltín, Amautes, y los grandes místicos que eran los Chamapanis. Entonces, ahí están todos los seres. Entonces, a todos nuestros grandes pedagogos, por decir, filósofos, pensadores, cortaban la cabeza y los destruían nuestras instituciones pedagógicas y el resto quedaba como a mano de obra, comparable a la de los esclavos. Entonces, con imposibilidad de poder desarrollar nuestras propias instituciones pedagógicas y o culturales. Entonces, en ese contexto, que es mínimamente cuatro siglos, los europeos pueden desarrollarse cognitivamente hablando y nosotros no. Y al final, con bastante éxito, de tal modo de que llegan a producir no solamente cultura, sino en este caso ciencia, filosofía y tecnología que impacta de tal modo al mundo que llegó un momento en el cual creíamos que esa era la cultura, la ciencia, la filosofía, que creíamos que eso era la verdad. Hasta que, mediados fines de la década del 90, empiezan a aparecer las consecuencias de toda esta forma civilizatoria desarrollada por el capitalismo y la modería, que es la destrucción sistemática, tanto del planeta, ahora se habla de, ¿cómo se llama?, cambio climático. Esa es una falacia para mostrar lo que está detrás. Está siendo explotada la naturaleza a tal modo que ella ya nos resiste, entonces ella empieza a actuar de modos críticos. Hay cierto tipo de ciclos que se han roto completamente y encima de eso, nunca, ninguna civilización produjo sistemáticamente tanta acumulación de miseria a escala mundial. Entonces, ahorita quien está más o menos informado sabe que las grandes oligarquías de las grandes transnacionales, de los grandes centros de poder, financiados, apoyados, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, están literalmente empezando a impulsar políticas para el exterminio por lo menos de la mitad de la población mundial, que ahora les aparece a ellos como un estorbo, ¿no? Porque los recursos se están acabando y entonces los, digamos, privilegiados de primer mundo no quieren perder el privilegio de tener acceso a los bienes de consumo, a los mejores del planeta. Entonces, grandes extensiones, digamos, que todavía no han sido vejados, digamos, por los productos de Monsanto, por ejemplo, quieren ser reservados solamente para esta gente y no para los pueblos que están, digamos, cuidando todo eso. Entonces, ese plan, ese proyecto está en marcha. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, toda nuestra investigación ha conducido al conocimiento, a la certeza de que si partimos del conocimiento depredador que ha financiado el capitalismo, que conocemos como cultura moderna, estamos condenados a repetir lo mismo que queremos criticar. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Podemos producir nuestro propio conocimiento, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes en los pueblos originarios. No han sido ni erradicados, ni borrados, ni aniquilados del todo. Y ahora, a partir de la década del 90, justamente a partir de 1992, a partir del quinto centenario, ellos están irrumpiendo en la política de tal modo que ahora ellos, con su forma de vida y existencia, están demostrando que lo que ellos han producido antes de la modernidad es mucho más racional que todo aquello que ha producido la modernidad. Entonces, ¿cuál es la función de la escuela esta? Descolonizar quiere decir la racionalidad moderna es colonizadora, no solamente el capitalismo, o sea, no solamente el europeo, sino lo que está contenido en la modernidad es colonizadora. Entonces, si esa racionalidad, que no es toda la razón, es colonizadora, entonces hay que producir otro tipo de racionalidad que ya no parta ni de la tradición eurocéntrica. Eurocéntrica quiere decir creer o pensar ingenuamente que Europa es el único núcleo a partir del cual se puede producir técnicas, ciencia, ideología, cultura, etcétera, etcétera. Que es helenocéntrica, que quiere decir que la civilización o lo que es humano parte de Grecia. Eso es falso. O sea, ahora tenemos cualquier cantidad de evidencia histórica para poder demostrar eso. Entonces, tenemos que descolonizarnos de eso, de creer que lo europeo, en este caso lo norteamericano, es superior, eso es falso. Tenemos que descolonizarnos de todo eso. O sea, volver a lo que nosotros también en parte hemos negado, porque también nosotros negábamos a nuestros pueblos originarios como indios, trazados, etcétera, etcétera. Pero ahora la evidencia empírica está demostrando exactamente lo contrario, que la fabricación sistemática de barbarie es la modernidad. Para concluir, profesor, entonces hacernos de nuestra propia cultura e identidad es importante en este proceso de pensamiento descolonizador. Las personas que han estado informándose, que quieren informarse más y estar, de alguna manera, ser parte de esta escuela descolonizadora, ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, durante estas últimas décadas, digamos, a partir de la década del 90, se podría decir que es donde irrumpe toda esta corriente de pensamiento, está empezando a producir este otro pensamiento alternativo. Y ahorita es una lucha, políticamente hablando, en el plano de la academia. O sea, la academia, inclusive la nuestra, es obvio que la europea norteamericana sigue siendo tradicional, digamos, ¿no?, funcional al sistema. Pero inclusive nuestras universidades siguen teniendo, siguen repitiendo ese tipo de currícula, pensando que, afirmando que, difundiendo que, digamos, la ciencia moderna es la ciencia. Ahora tenemos cualquier cantidad de argumentos para demostrar que eso no es así. Entonces, eso implica producir otra idea de ciencia, otra idea de filosofía, que es lo que estamos desarrollando, y hay bastante material. Entonces, la escuela de colonial está no solamente acopiando todo eso, digamos, produciendo un tipo de material, sino un espacio en el cual no es solo de difusión de eso, sino de producción de eso, ¿no? Porque en espacios como estos nosotros podemos desarrollar lo que estamos trabajando, es un poco lo que digo cada vez que me invitan acá, es como si me pusiesen a dar un examen de todo lo que he trabajado el año pasado, ¿no? Entonces, vengo y lo concentro en estas pocas conferencias que uno puede dar, y entonces ahí es donde empezamos a desarrollar, ¿no? Bueno, ahora estamos en la cuarta versión, esperamos que esto siga adelante, pero a mí lo que me place, me complace, es que en un proceso como el bolivariano, bien chavista, bien comunitario, bien comunal, está agarrando carne, o sea, estas ideas, como un poco dice la Biblia, ¿no? El verbo se hizo carne, o sea, esta palabra, este conocimiento se está encarnando en gente que está impulsando un proceso como este, y por eso está irrumpiendo a nivel no continental, sino mundial. El apoyo de los no alineados a Venezuela, eso no es casual, o sea, eso no es porque, digamos, entre cuates se han sonido, oye, cuateo, pues llame, no, es porque lo que uno hace resuena, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, o sea, un poquito para ser dar, ¿no? Los pueblos originarios dicen, hasta las paredes tienen oídos, si las paredes se escuchan, imagínense el planeta. Bueno, agradecidos entonces con sus palabras, con sus conceptos, con sus ideas de esta cuarta escuela de pensamiento descolonial, retomamos entonces a hacernos de nuestra propia identidad, de nuestro propio lenguaje y patrimonio, olvidarnos de esa información que nos han dado, de que lo que está afuera y lo que pareciera más grande es mejor. Estamos agradecidos de que esté con nosotros en Telesur. Muchas gracias. Y en Somos, muchas gracias. Está bien. Gracias.